El reino animal está formado por diferentes clases de animales con rasgos, características y comportamientos que hacen de cada uno de ellos un ser único y diferente de los demás. Es por eso que hoy les traemos 10 de los animales más raros del planeta. Número 10. El lagarto autoclonable. Parece imposible de creer, pero una vez más, la naturaleza supera la imaginación. Ha sido descubierto hace poco un lagarto de especie Leulepis bovanti, cuya hembra se reproduce por clonación y sin necesitar a los machos. Número 9. Caracol ninja. Este caracol nos encanta por sus vivos colores amarillos y lima limán, también por la romántica historia en torno a su comportamiento. Ha sido encontrado en las montañas de Borneo, hace relativamente poco y llama particularmente la atención por la gran longitud de su cole, muchísimo más grande que la de los caracoles que hemos podido ver hasta ahora. Lo que hace este caracol para atraer a la hembra es lanzar unos dardos enamoradores, compuestos de hormonas y así poder acercarse a ella. Por esta razón, los biólogos se refieren a él como el caracol ninja, aunque también se le llama el caracol cúpido. Número 8. El gelatinoso pez borrón. Se le llama pez borrón, pez gota o janira. Nos recuerda inevitablemente a una masa de gelatina amorfa de color rosa, como un chico. Es una criatura marina que vive en las profundidades, hasta un kilómetro alejado de la superficie y ha sido vista cerca de Australia y Tasmania. Sin duda es uno de los animales más sedentarios del mundo. No puede nadar ya que no tiene ninguna extremidad que lo permita, pero la densidad de su cuerpo le permite flotar sobre el fondo y moverse. Simplemente se alimenta atrapando todo lo que flote a su lado y así sobrevive. Algunos lo consideran el animal más feo del mundo. Número 7. El gato esfín. Alguna vez habremos visto a este animal en publicaciones y demás, porque es tan raro que se hizo muy famoso. Tanto es así que se puso de moda y sobre todo en Estados Unidos y Canadá. Cada vez es más común tener a los gatos esfinges como mascota. Llama la atención a ser un gato totalmente calvo, sin pelaje, por lo que se trata de una criatura blanca con perceptibles pliegues y arrugas sobre su piel. Sin embargo, los expertos insisten en que sí tiene pelo sobre su cuerpo, una capa tan fina que el ser humano no puede sentir ni con los ojos ni con el tacto, pero que protege y calienta al animal. Número 6. El pez luna gigante. Desde luego la persona que decidió boxearle como pez luna no iba desencaminada. Esta criatura marina grandísima de más de 3 metros de longitud y mil kilos de peso parece una gran luna por su tamaño y su color. Es un pez pelágico tetradontiforme de la familia Molidae y además el más pesado del mundo, de entre los vertebrados marinos. Como curiosidad, no tiene una zona particular para vivir, sino que nada tanto en aguas tropicales como templadas. Es una especie altamente prolífica al poder poner las sembras hasta 300 millones de huevos. Número 5. Araña pavo real. Son los colores de este particular arácnido lo que le han merecido su nombre. A pesar de que la araña no suele ser un animal muy bonito, esta especie en particular tiene sobre su cuerpo vivos y atractivos colores. Sin duda, uno de los insectos más vistosos, llamados científicamente maratos volantes. Número 4. El monstruoso pez sable. Es uno de los animales de moda al salir el verano pasado a la superficie de una playa en la isla Catalina, en California, y a temorizar a todos los bañistas. Los expertos catalogaron este hecho como muy extraño, ya que el pez sable no suele salir a la superficie. Es temido y raro porque se trata de una criatura marina grandísima. De hecho, podríamos estar hablando de especies de hasta 17 metros de longitud. El pez sable resulta un animal muy curioso para los estudiantes de la biología y el mundo marino. Número 3. El dragón azul. Nos gusta esta criatura por su singular belleza, pues presenta sobre su cuerpo una mezcla de colores azulados, plateados y brillantes que lo hace digno de ser admirado. Su nombre científico es Glaucus atlanticus. Vive en aguas tropicales y flota gracias al aire que porta en su estómago. En realidad, su morfología recuerda al de una gran babosa. Y no vamos desencaminados, pues forma parte de los moluscos. Son animales hermosfóricos. La hermosa criatura habita los mares de las costas sudasicanas, europeas, muclambiqueñas y australianas. Se decanta por aguas templadas y tropicales. A pesar de ser un molusco, no tiene concha. Ha sobrevivido porque su intenso color aleja a los depredadores que la consideran una especie no comestible. Ellos mismos se alimentan de un animal veneoso llamado barquito portugués. Y no mueren porque tienen una parte que actúa como barrera con el veneno. Lo malo es que al comérsela, produce una sustancia mucho más tablística. El dragón azul es muy codiciado por los acuarios, por sus particularidades y su bello color. Número 2. El pez rosado o manos. Aunque parezca increíble, lo cierto es que los documentales de National Geographic acabaron descubriendo especies de peces que, además de aletas y bronquios, tienen manos. Se cree que este pez está en serio peligro de extinción. De hecho, es muy difícil encontrarlo si solo 4 especímenes han sido vistos por los humanos en una isla cerca de Tasmania. El pez rosado con manos es una de las 9 especies de peces que tiene manos, por lo cual no es el único con esta particularidad. Número 1. El okapi. Sin duda, el okapi tiene todos los méritos para encabezar la lista de animales extraños. Si vemos una fotografía del mismo, parece que ha sido elaborado por programas informáticos de retoque en lugar que por la propia naturaleza. Se trata de un animal originario de África Central, en particular del Congo, y parece una rara mezcla entre cebras y las hienas, aunque en realidad procede de la familia de las jirafas. Para arriba su pelo es rojizo y de punta, mientras que en la parte de abajo lo relacionaríamos inmediatamente con una cebra, por sus inconfundibles rayas negras y blancas. El okapi es una especie de mamífero artiodáctilo, considerada la criatura viva más próxima a la jirafa. Se ha apreciado que su particular morfología y aspecto guarda una semejanza muy importante con los primeros jirafidos de la prehistoria. Su longitud oscila alrededor de los 2 metros y su cola puede ser entre 30 y 40 centímetros. Es un animal bastante pesado que puede llegar a los 300 kilos. Las hembras solo paran en una cría y tienen un embarazo que duró más de un año. El okapi, este extraño animal, sale a vivir en soledad, muy rara vez en pareja. Si te gustó el video no olvides de darle pulgar arriba y compartirlos en tus redes sociales así llegar a más personas. Déjame tu comentario en la parte de abajo y coméntanos sobre qué te gustaría el siguiente video. Y no olvides de suscribirte para no perderte ningún video. No olvides de activar la campanita para las notificaciones. Que tengas buen día. Chao, chao.